En cumplimiento del auto del 27 de abril proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en especial en cumplimiento de su numeral tercero, en donde se ordena al Gobierno Nacional, a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, a los alcaldes de las diferentes ciudades de Colombia y a los gobernadores de departamento, que de manera inmediata la notificación de esta providencia procedan a informar y darle publicidad en los medios de comunicación más expedibles, con el fin de que los manifestantes se abstengan de realizar el día de mañana, 28 de abril, como el primero de mayo, manifestaciones públicas en las diferentes vías del territorio nacional. De esta manera, damos cumplimiento a este auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Queremos también informar a todos los colombianos que nuestra Fuerza Pública, Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea, mantienen todos los dispositivos que han sido planeados y los servicios de seguridad y vigilancia en todos los rincones del país, con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Gracias. Gracias.